Hola, hola, ¿qué tal? Te saluda Eli Laguna y el video Saki de hoy es el poder del interés compuesto. Y no estoy hablando del interés compuesto en el ámbito de la inversión, estoy hablando del interés compuesto en el ámbito de tu vida. El interés compuesto trabaja a nuestro favor todos los días en las actividades que hacemos, en los hábitos que implementamos. Y así es como trabaja. Te quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, yo llevo dos años y medio enviando correos electrónicos Llevo siete meses enviando Whatsapps diarios y llevo cuatro meses haciendo webinars diarios. Le llamo llamadas de poder. Son unos webinars que hago todos los días con las personas que han estado en todos nuestros eventos presenciales. Y hacer los emails es más fácil para mí que lo anterior. Hacer los Whatsapps, que es lo segundo que llevo más tiempo haciéndolo, es mucho más fácil que las llamadas de poder. Y las llamadas de poder, los webinars que apenas llevo cuatro meses, es más difícil o no tan sencillo como enviar los Whatsapps o como hacer los correos electrónicos. ¿A qué voy con esto? Que la actividad con la que llevo más tiempo haciéndola es una actividad en la que ha trabajado más el interés compuesto. En donde todos los días acumulados, donde toda la experiencia de estar haciendo algo de manera repetitiva, trabaja a mi favor y es mucho más sencillo seguir con ese hábito. Es mucho más sencillo y tiene lógica. Es mucho más sencillo continuar con un hábito con el que llevas más tiempo que con un hábito con el que apenas llevas muy poco tiempo. Y la razón es el interés compuesto. Vamos al efecto contrario. Vamos al efecto de no hacer algo que quieres. Por ejemplo, yo quiero todos los días levantarme a las... Bueno, me levanto a las seis de la mañana a llevar a las niñas a la escuela, pero quisiera levantarme media hora antes para correr en las mañanas y no lo hago. Pues suena la alarma, la apago, vuelve a sonar a las diez minutos, la vuelvo a apagar. Y lo que estoy creando es el interés compuesto de no levantarme a correr media hora antes durante años y años y años y años. Y lo mejor hubiera sido no tener esa intención porque lo que tengo es la intención y a no hacerlo está trabajando el interés compuesto a mi favor. Está trabajando para no levantarme todos los días a correr. Está trabajando el interés compuesto en mi contra. Está trabajando en mi contra por no hacerlo, por seguirlo postergando. Cada vez lo hago más fuerte y cada vez por eso es más difícil. Por eso muchos hábitos son difíciles de implementar porque tienes el hábito contrario trabajando en tu contra y lo estás fortaleciendo todos los días al seguir con ese hábito contrario. Tanto hacer como no hacer es un hábito. El no hacer algo estás generando un hábito. El hábito de no hacerlo, el hábito de postergar algo, el hábito de no hacer lo que quieres y está trabajando con el interés compuesto. Por eso es tan difícil implementar hábitos porque tienes un hábito que tienes que sustituir, que es el hábito de no hacerlo. Así que ahí lo tienes. Es el interés compuesto en lo que haces. Úsalo a tu favor. Cuando estés haciendo, cuando estés ya implementando un hábito, debes de tener como motivación eso de que cada día que le sumas a ese hábito, de que cada vez que haces ese hábito de manera repetitiva, va a ser mucho más fácil la siguiente vez porque estás acumulando un incremento compuesto en intención, en hábitos, en la suma de todo, en experiencia, en todo. Entonces utiliza el interés compuesto en tus actividades para crear hábitos extraordinarios. Un saludo. Es todo en este video. Elio Laguna. Chao, chao.